Hoy en Física o Química Estás un poquito raro desde ayer Nos casamos mañana mi amor, deberías estar contento Quiero hablar con Paula, no aguanto más He venido a Madrid para verla a ella y al niño, así que ¿dónde están? Pero todo está perdido Puedes ir Y le puedes decir lo que sientes He venido a pedirte disculpas por haberte acusado injustamente Y a pedirte que no te marches No quiero irme de vacaciones contigo porque No quiero enamorarme de ti Que enamorarte de mí sería un problema Sí, sí, sí quiero Visto vuestro consentimiento y si nadie de los presentes tiene nada que objetar Física o Química, en sus últimos capítulos De lunes a viernes a las 10 de la noche Aquí, en Viva Nicaragua, Canal 13